¿Qué es el conocimiento de las tarjetas Black? Al conocimiento de las tarjetas Black, en realidad se llega a instancias de los procedimientos judiciales donde Unión, Progreso y Democracia está personado y se ha abierto pieza separada para profundizar en esa investigación y ver si en el contexto de la investigación de un delito hay otros. Nosotros siempre hemos trabajado en Segovia con la colaboración de ciudadanos que conocen de primera mano una problemática concreta. Damos credibilidad a lo que nos dicen y lo contrastamos. Las últimas noticias que nosotros tenemos y que me parece que hay que hacer las pertinentes preguntas pero que no debe caer en balde el comentario que voy a decir ahora es que en Caja Segovia los directivos disponían de tarjetas de empresa que tenían posibilidad de usar en base a su propio criterio y que el uso de estas tarjetas, sobre todo en la última etapa de funcionamiento de Caja Segovia antes de que definitivamente se integrara y luego se extinguiera, debió ser abusivo. Nosotros nos planteamos en el contexto de las investigaciones penales que tenemos en marcha que se profundice, plantear que se profundice en la investigación del uso de estas tarjetas en la medida que se pueda comprobar su existencia y una utilización en beneficio de quienes las usaban de una manera inapropiada. No, no tenemos el dato como para asegurar que eran opacas si se declararon o no. Yo creo que estas son precisamente las cuestiones que se deben contestar. Lo que pasa que por la experiencia que tenemos en otras ocasiones, plantear la pregunta simplemente pues va a quedar en eso, en algo sin respuesta porque hasta la fecha lo que vemos por parte del Partido Popular del Partido Socialista en Segovia es que el silencio pueda hacer desaparecer cualquier tipo de escándalo relacionado con esto y no nos queda más remedio que acudir finalmente a los tribunales que es lo que hacemos siempre cuando no se pueden depurar las responsabilidades políticas de ninguna otra manera. Nuestra intención es plantear estas preguntas precisamente en el juzgado para que si al final esto termina siendo un delito pues paguen los responsables. Esto hay que plantear, eso es una cuestión procedimental que evidentemente le corresponde diseñar o establecer a quienes entienden de esto, que es el equipo jurídico de Unión Progreso y Democracia de momento el objeto principal de cualquiera de las dos investigaciones no es esta pero tampoco lo era en la Audiencia Nacional, es decir, allí se estaban investigando otras cuestiones y en el contexto de esa investigación se vio que existían unas tarjetas completamente ocultas a la agencia tributaria y que además han sido utilizadas como hemos visto de una manera escandalosa sin justificación ninguna porque las explicaciones que dan pues no le cuadran a nadie. Habría que ver de qué manera esto se puede encuadrar en alguno de los dos procedimientos, probablemente no en el Torreón de Lozoya. Efectivamente hace un tiempo hubo unas informaciones sobre gastos inapropiados de la consejera con cargo a la consejería pero aquello parece que ya se resolvió en el propio juzgado y hubo incluso alguna sanción a este respecto. Pero más allá de la importancia de este hecho en concreto yo creo que lo grave es hasta qué punto la propia estructura de los partidos políticos está afectada por algo que es difícilmente reparable que es la connivencia hacia este tipo de conductas que da igual si al final son ciertas o son falsas, cuando algo de esto salta a la luz todos nos lo creemos porque pensamos que es posible porque ha habido casos parecidos en otras administraciones y en ningún momento ni se ha dado la cara ni se han creado los instrumentos para evitar que esto ocurra o para perseguir a quien lo hace. Entonces en este caso concreto parece que hubo unos gastos que al final debieron ser efectivamente con su dinero y con cargo a su propio bolsillo. Quiero decir que no se cargaron en las arcas públicas pero lo cierto es que cuando ocurrió todos pensamos que podía ser porque no sería un caso más y es que esto es la democracia que tenemos porque los partidos políticos en quienes delegamos la función de velar por la calidad democrática pues han permitido que nos convirtamos en esto.